... Nosotros como ya venimos tiempo preocupándonos un poco de acercar la arquitectura a los niños y de recoger un poco cuáles son sus necesidades para desenvolverse en el entorno urbano y de qué forma por una parte podemos estimular que ellos conozcan la ciudad y por otra parte nosotros también como adultos de qué forma podemos recoger las necesidades que ellos tienen la impresión que ellos tienen sobre la ciudad Nuestro taller consistía un poco en que los niños del barrio empezaran a reconocer la arquitectura, los elementos arquitectónicos de su barrio y ya les hemos planteado el estudiar las necesidades que tiene el barrio Bueno, apuntamos todos aquí los dos lugares y cada uno fue estudiando por el camino diciendo que podría hacer una residencia de abuelos, un parque, una guardería Esto es un ascensor Entras por aquí, se sale por aquí para entrar a las piscinas y todo Es como un callejón que he puesto una piscina y una piscina de bolas Nos ha sorprendido bastante la actitud que han tenido ellos porque la mayoría de ellos han planteado juegos para niños más pequeños porque ellos han entendido que en el barrio no hay esos espacios ¡Gracias!